Música Hemos estado en otros eventos también musicales pero en este caso es el tema de este texto karma que lo entienden realmente hay mucha imaginación en la curación, filofóbica, epistemológica, conceptual, etc. muy complejo entonces hay que entender muy bien las ideas para poder interpretar lo que dice el texto en cada cuento como editorial EIS me complace decir que el libro karma que lo he de ha tenido muy pocas correcciones en este caso la habilidad y la expresión que tiene Israel han sido muy puntuales y cabales por lo cual no me queda más que felicitar felicidades Israel y gracias por haber confiado en mi trabajo de editor y espero que el libro haya sido de tu agrado muchas gracias querido hermano por supuesto un autor que con este libro hace un interesante experimento que estoy seguro que les va a gustar a muchos porque vamos a encontrar huellas de técnicas que han utilizado personajes como Gabriel García Márquez cuando fragmentaba historias y luego las volvía parte de un todo lo voy a describir brevemente karma que loide es una serie de 10 relatos los relatos pueden leerse independientemente tienen una cualidad fundamental que se va a ver probada enseguida en la práctica en los hechos utiliza mucho el monólogo interior para conocer qué es lo que está pensando cuál es el dilema la problemática de cada uno de los personajes aquí descritos en estos 10 capítulos Adira Adira fue mi primer amor mi confesionario de secretos y sobre todo mis salvavidas a la salida del colegio para ayudarme a escapar de esa multitud de rumores y esa atiburación de colores que me perseguían por mi forma de caminar Muy buenas noches soy Israel Valledares Chavarría escritor dentro de la ciudad de Oruro quiero invitarles a que estén presentes esta noche un verdadero placer para mí presentarles esta obra titulada Karma Que Loide nos encontramos con 10 historias urbanas de la ciudad de Oruro que nos cuentan la vida de 10 personajes que tenemos dentro de esta ciudad pasando por un niño abandonado en las calles que vive con padres alcohólicos pasando por la vida de una persona alcohólica pasando por una madre abandonada de sus hijos pasando por una mujer que trabaja como prostituta pasando por una mujer que se quita la vida pasando por una persona que ha cometido demasiados crímenes y está dentro de la cárcel pasando por una parapita este es el mundo del Karma Que Loide dos palabras que he tratado el Karma que todo lo que se hace sea bueno o malo se paga y el Que Loide las heridas que muchas veces sufrimos y se quedan bien marcadas en nuestro cuerpo un juego de dos palabras Karma Que Loide que encierran 10 historias se ha hecho en base a exactamente a las mismas personas que cruzan por nuestro lado muchas veces que están ahí presentes con nosotros que las vemos por las calles por las venas de Oruro pero que no sabemos sus historias que muchas veces no las contamos no sabemos algo más profundo de ellas pero es por eso que quiero reflejar acá en este mi libro de Karma Que Loide exactamente primeramente agradecer a el que ha realizado los dibujos Luis Mora un artista internacional orureño y la editorial Sandoval del escritor orureño Edgar Sandoval agradecido por ellos agradecido por mis compañeros amigos que siempre están pendientes de mi escritura y para poder seguir adelante también y agradecido también con el elenco de Carpe Diem del licenciado Milton que ya pronto se viene una buena sorpresa con ellos y con este libro Karma Que Loide Ricardo a veces cuando tengo hambre refiero dormir porque ya hace un par de años no hay quien me vuelva cuando despierto suelo olvidarme de ella pero ella no se olvida de mí y solo vuelvo a levantarme pensando que tengo más hambre juego a que estoy en una casa grande donde mi padre llega a besar a mi madre no como ahora estoy metido bajo mi cama escuchando como siguen emborrachándose más tarde saldré para poder ir a dormir a su lado acá abajo tengo muchos amigos siempre me dicen que soy el mejor duerme hace un par de semanas mis padres ganaron mucho dinero se pasaron las mismas semanas bebiendo una vez intenté probar lo que ellos bebían recibí un chicotazo tan fuerte que no pude sentarme en días mi madre me explicó que bebían eso para sentirse felices y no recordar así la mala vida que les tocó pasar yo también quería sentirme feliz no sé por qué no me dejaron probar su alegría en las noches cuando ellos duermen suelo salir a la puerta para hablar con las estrellas y preguntarles que tan lejos están con mi perro Falcor solemos ir a jugar a la cancha hasta muy tarde eso me ayuda a mejorar e imaginar que estoy en el lugar donde todos gritan mi nombre a veces mi hermana suele venir a mi casa me deja un poco de comida se sienta a mi lado en la puerta y hablamos de todos los lugares que conoció pero nunca entró a la casa mi padre dice que la escuela es para tontos es por eso que no voy dice que los que van son así lo que no sabe es que por las tardes me escapo y entro a clases mi profesora siempre me pide que lleve a mis papás pero no creo que ellos quieran aprender uno de estos días quisiera irme muy lejos para poder trabajar y ayudar a mis papás mi madre me decía lejos nos vamos a escapar hijito pero mi padre le hace emborrachar y se le olvida quisiera que solo me abrace otra vez se me ha olvidado de que me acompañe muchísimas gracias esta es mi papá aplausos 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 ¡Gracias!